De chico siempre me imaginé llegar lejos con la creación. Yo al principio quería ser como Freddie Mercury, mirá lo que te digo, tener una banda de rock. Y de eso está que la tuve. Pero bueno, la vida me llegó a diseñar y a ser Claudio Cozano el diseñador de hoy. Yo estoy seguro que el Claudio Cozano chico estaría emocionado de saber que los sueños se cumplen. Nunca dejemos de soñar como en la niñez. Feliz día de las infancias. Les desea Ciudad Magazine. ¡Gracias!